¡Atención, Ayacucho! ¡Sonido, escenario, cantina local! ¡Todo listo! ¡Gigante choque de chibolitos y taquilleros! ¡Sábado 29 de junio, en el local, los tunales del Cerrito Cuchibay! ¡El dulcito donde te has callado! ¡Desde Juliaca, la ciudad de los vientos, llega! ¡Vido corazón! ¡La voz fresca del estilo G! ¡Una cantina, siempre hay un borracho! ¡Frido corazón! ¡Por primera vez en Ayacucho! ¡Frente a Jimmy Roo y los rebeldes! ¡Jimmy Rai, Frido, Frido, Jimmy Rai! ¡El encuentro juvenil del año! ¡Ya me he cansado, me voy de casa! ¡Duro por Dios, no he de volver! ¡Sábado 29 de junio, en el local, los tunales del Cerrito Cuchibay! ¡Domingo 30 de junio, en el local, la pequeña Roma! ¡Malle de Guayapampa! ¡Repartición, cuanta quinoa! ¡Garantiza! ¡Promotora Magazine! ¡Facil y cerveza cristal! ¡Yo no quisiera ver tu luna! ¡Cuando me vaya! ¡Cuando me muera! ¡Yo no quisiera ver tu luna!